Ceros y agravios es básicamente una comedia de enredos, escrita por Zorrilla, Francisco de Rojas, en el siglo XVII, y la historia que cuenta es la historia de Don Juan, que viene a Madrid, a la calle Alcalá, a encontrar a su prometida, que se llama Doña Inés, y cuando llegan a la casa de Doña Inés, resulta que encuentran a un personaje sospechoso, que es un caballero, del cual sospecha Don Juan, que puede ser amante de Doña Inés. A partir de aquí, se crea el típico argumento de una comedia de enredos muy divertida, donde una serie de personajes van a aparecer durante toda la obra, y donde van a ir surgiendo diferentes escenas, diferentes episodios, y como decía, una comedia muy divertida. Lo principal, pienso yo, es que es una comedia escrita en verso, con un gran sentido del humor, y en este caso también entender que Zorrilla y muchos autores del siglo de oro escribían comedias para el pueblo, destacar esta frescura y este valor que tiene el teatro del siglo de oro, y además en particular esta obra fue una de las obras que viajó a las Américas, en el siglo XVII, muchas obras de los autores del siglo de oro viajaban a las colonias, y esta fue una de las obras que viajó, por ejemplo, a Brasil, entonces es un elemento importante también a tener en cuenta, y por otra parte, pues el ritmo que tiene, y la forma en que están caracterizados sus personajes, que son verdaderas piezas de comedia.